¡Santita! ¡Gol! ¡De pega! ¡De pega! ¡La cara! ¡La cara! ¡Le tiro la cara! ¡Ella le tiro la cara a Santita! ¿Sí? Ella no lo puede dar con el puño Todos los pasos les van a hacer forma con arma Desde los vicios hasta los pasajes Todos, dame el caballero Todos les van a hacer forma con arma En este centro, por favor Otro más Un picallado Y eso parece que no hay Tienen mudo aquí en un picnico Allá, por favor Somos fanáticos Había malas costumbres No hay pantuchones No hay pantuchones en el caballero ¡Ahora, ay, yo! ¡Ahora, ay, yo! ¡Ahora, ay, yo! ¡Ahora, ay, yo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!